No se enamoren de mi, que yo no siento amor, se me olvidó amar No se enamoren de mi, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas Yo no voy a cambiar, voy mucho que tu quieras No regalo flores, ni declaro poemas Lo mismo es calle mujer y borrachera Y lo que estás sintiendo me da tremenda pena No soy el ideal Tarde o temprano te voy a engañar y voy a jugar contigo Estás a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni mi amigo Anda sigue tu camino No se enamoren de mi, que yo no siento amor, se me olvidó amar No se enamoren de mi, mi corazón se congeló y la voy a hacer llorar Y yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Solo soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida Y te lo digo por tu propio bien, hazle caso a tus amigas Me han hecho tanto daño que amar no me sale No quiero que paguen los platos rotos de nadie Cántate en mi, escuchen lo que te hablo Eres un ángel, hermanos del diablo Veneno Veneno Es lo que tengo para que mi beso Veneno Te juro que te amo y que te quiero, pero mi vida no puedo Porque No soy el ideal Tarde o temprano te voy a engañar y voy a jugar contigo Estás a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni mi amigo Anda, sigue tu camino No se enamore de mi, porque ya lo siento y se me olvidó amar No se enamore de mi, mi corazón se toque a loco y la voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Comaldad te conquisté Comaldad te conquisté Comaldad te conquisté Comaldad te hice el amor Comaldad te hice el amor Precisamente porque te amo es que hoy te digo adiós El rey El chacal Cuba y Puerto Rico Y del paro las dos a la A&X DJ Idol DJ Robin Caribe Music El orfanato Con esta yo lo mato En la farándula no hay amor En la farándula hay maltrato En la historia no hay quien le gane Yo sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Sigo siendo el rey Gracias.